Música 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 Vamos a pedir a nuestra madre, María, que está presente en este ceráculo, que nos acompañe para recibir a su hijo de suprisa, Jesús. Música 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. Lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. Espíritu de Dios.